No volveremos a contentar, pero esta vez se habrá dejado Los recuerdos se van con el pasado y no se van a repetir Ni a mirar los días que ya se han terminado, es que se querían salir Las torrentas caminan a mi lado y bailan para mí Y aunque jamás he aprendido, yo sé que quisiera, no sé las que están por mí Y por mucho yo gané, por mucho que yo gané Y por mucho que yo gané, por mucho que yo gané Y por mucho que yo gané, por mucho que yo gané Y por mucho que yo gané Si te amas a instante, si no vives como tú Y por mucho que yo gané, por mucho que yo gané Y por mucho que yo gané, por mucho que yo gané Y por mucho que yo gané, por mucho que yo gané ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!